Cinco ya de ti te vengo, pa' el bautizo de María Con batata la fermento, pero las tapas están escondidas en mi vida Ay, dame las tapas, mi cielo, ay, dame las tapas, mi amor Ay, dame las tapas, mi negra, pa' tapar la olla, mi vida Las tapas están en el suelo, se me han ensuciado todas Ahora me pide mi negra que la jabe con jabón de bola y mi vida Ay, dame las tapas, mi negra, ay, dame las tapas, mi amor Ay, dame las tapas, mi cielo, pa' tapar la olla, mi vida Quinta, 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 miguel, anda Mi negra tiene la chicha El dios da como un ratón El bautizo de María No tiene plata Pa' comprar rona y mi vida Ay, dame las tapas, mi vida Ay, dame las tapas, mi amor Ay, dame las tapas, mi negra Pa' tapar la olla, mi vida ¡Uepa! ¡Carradale! ¡Ada, anda, anda! ¡Upa! ¡Ada, caroto! ¡Ay, dame las tapas, mi vida! ¡Ay, dame las tapas! Pa' tapar la olla, mi amor Pa' tapar la olla ¡Ay, dame las tapas! ¡Ay, dame las tapas! ¡Carradale! ¡Es la de las panna morada! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, dame las tapas, mi vida! ¡Ay, dame las tapas, mi vida! ¡Ay, dame las tapas! Pa' tapar la olla, mi vida Pa' tapar la chicha ¡Anda para la chicha, mi amor! ¡Anda para la chicha! ¡Ay, la vela andaba! ¡Ay, la vela andaba! ¡Ay, la vela andaba, mi vida! ¡Muy, pa! ¡Wip! 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 ¡Acorrala, mi chichero! ¡ virus! ¡Sweet, tóficarse! ¡ Anda! ¡Gracias!